No quise preguntar por qué Sin querer me enamoré de ti Tal vez hoy somos signos de Otra condición universal Pero es que yo contigo amor No me siento parte del sistema Magnifica la sensación Que nos une cada día más Yo te diré lo que siempre sentí Cuando estás a mi lado Y bailaré por verte sonreír Y yo seguir volando Yo seguiré volando Y seguiré soñando Yo seguiré volando Y seguiré soñando Contigo puedo imaginar Más allá de los esquemas escritos Perdernos en un viaje más Donde no haya dimensión real Yo siempre quise estar contigo en algo más Decir que tengo esa libertad Amor tan solo Dame luz para volar Y así dejar de verme soñar Yo te diré Lo que siempre sentí Cuando estás a mi lado Y bailaré por verte sonreír Y yo seguir volando Yo seguiré volando Y seguiré soñando Yo seguiré soñando Y seguiré soñando Sueños en canciones vimos Al bailar Y todo lo que nunca fuimos Esta noche puede pasar Yo te diré Lo que siempre sentí Cuando estás a mi lado Y bailaré Por verte sonreír Por verte sonreír Y yo seguir volando Yo seguiré volando Y seguiré soñando Yo seguiré volando Y seguiré soñando Y seguiré soñando Gracias.